Bueno, yo soy Osaliki Sepúlveda, que trabajo en la gestoría cultural, dominicano también. Hay un tema en especial que me gustaría, del cual quiero hacerte una pregunta, y es sobre Paula C. Paula C, ¿te atreverías a compartir si te causó algún desamor, y si de ser así, cómo la música te ayudó a ti a lidiar con esa situación? En realidad, Paula C, la canción, es una de las pocas veces en que yo he dedicado atención a asuntos personales, en términos emocionales, y fue mi manera de pedirle perdón a ella por todo el sufrimiento que le causó mi manera de ser durante el periodo que estuvimos juntos. En ese tiempo, yo realmente era muy díscolo, no había madurado lo suficiente para poder haberme comportado de una manera distinta con ella. Esa fue mi primera experiencia como adulto, en términos de una relación ya sentimental, seria. No lo manejé de la mejor forma posible, y la canción Paula C es mi tributo a ella, mi forma de haberle dicho a ella, oye, lamento esto, siempre ha sido importante y siempre será importante. Y para mí lo sigue siendo, porque aprendí muchísimo de ella. Es decir, la calidad de ella como persona me ayudó mucho a mí a ser mejor persona, a pesar de las dificultades que le causé y que produjo mi falta de madurez en ese momento. Gracias. Gracias. Gracias.